Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 19 al 27 de marzo de 2016 que destacaron en nuestro bello puerto. Municipio. Con motivo del periodo vacacional de Semana Santa 2016, del 19 al 27 de marzo, se registró una afluencia de casi 300 mil visitantes en las playas de Tuxpan, Veracruz. Las autoridades de los tres niveles de gobierno y agrupaciones de rescate y emergencias desplegaron todo su estado de fuerza en la zona de playa, ciudad, corredores comerciales y carreteras, con el objetivo de que estas fechas transcurrieran sin novedad y cerraran con saldo blanco. Y así fue. Gracias a la suma de esfuerzos, la Semana Mayor transcurrió sin novedad, reportándose saldo blanco en el área de playa, en donde se desplegó un contingente de más de 200 elementos de las diferentes dependencias y grupos de rescate y seguridad. De manera oficial, el operativo concluirá el próximo 3 de abril, destacando autoridades participantes que no bajarán la guardia, principalmente en la zona de playa, y reiteraron la importancia de que las familias tanto locales como foráneas acaten las recomendaciones de seguridad. Ahora, las autoridades se preparan para el Carnaval Tuxpan 2016, del 5 al 8 de mayo, destacando que de la misma forma en que se coordinaron esfuerzos, se trabajará para que este importante evento se desarrolle en un ambiente de fiesta y sin incidentes. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial, www.comunicaciontuxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.